Hola a todos, hoy en el Rincón de Grace vamos a hacer chimichurri casero. Salom a la gente, hoy vamos a hacer chimichurri. Vamos a hacerlo en dos versiones y aclaramos que el chimichurri es una salsa típicamente argentina y del Uruguay. Con esto es lo típico que se condimentan todo tipo de carnes y especialmente el asado. También se ponen en chorizos, en salchichas, en carne de cordero, en todo tipo de carnes. Ni carne tabelle de col, si se va a ser vegana, ni como a chorizos. Tal cual. Bueno, acá tengo cortaditos. He cortado de una manera que se pueda ver bien en el video. Ají es de diferentes colores. Cebolla blanca, ají y perejil picado. Ok, ya tengo un poco de pílpel en mi combina de 2. Va de sal, petrozilia, sume, cazuz. Ok. Y va sazonado con todo tipo de condimentos, lo que tengan en casa, que puede ser la sal, ajo en polvo, puede ser chile picante, puede ser también pílpel, pimienta, o finita o pimienta en grano, páprica dulce o páprica picante, ajíes picantes. Entonces, eso va al gusto de cada uno. Empezarles aquí, le fui a tam se coleja, eh. Él no es ya. No. Le chimichurri, le fui a tam se lo. Empezarles aquí, colmine tablinim, le colmine hieracot. Ok. Bueno, ya agregué todos los condimentos, las verduritas mejor dicho, y voy a poner ahora aceite neutro. Yo no utilizo aceite de oliva, pero va en gusto de ustedes. A mí no me gusta el aceite de oliva. Y vinagre. Le agregamos una sal. Y acá tengo todo tipo de estos condimentos en este recipiente. En este recipiente. En este recipiente, el tablinim, se crees irquiva por el pueblo. Bueno. Me gustaría preguntarles, es que no se ha de chimichurri. A mí me gustaría hacer chimichurri albasis, se le tablinim y abishim como a mozar a ese. Si a mí me pongo todo va súper. Eh. Me imagino todo. Caja. Y me gamim shimen ve chómez. O, tiro el junira bifnim. Caja. Y esta es la otra opción, que está compuesto por este tipo de condimentos. Ya viene directamente o para carne, o para pollo, o para pescado. Nosotros lo usamos solamente para carne. También, por supuesto, tiene baharat y otro tipo de condimentos. Bueno, lo revolvemos bien. Y esto, por lo menos, tiene que estar de uno a dos días. Cuanto más tiempo esté, le toma mucho, más sabor, más intenso el sabor. Por supuesto, lo quieren picante, le agregan picante a su gusto. Y este también está dejado en remojo hasta que... Asentado. Asentado, tal cual. Se asienta para que los condimentos secos tomen cuerpo. Sé que miremos en el En Uruguay nos vamos a hacer un poco de petrocinio y un poco de petrocinio. Es importante que lo tengamos bien cerrado, lo mantenemos en lugar fresco y por supuesto está hecho en frasco de vidrio. Bueno, tenemos un video cortito, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse al que todavía no se ha suscrito. Dejarnos sus comentarios y un like con el dedito hacia arriba. Si tienen inquietudes, por favor comuníquense debajo de los videos que nosotros respondemos. Estamos siempre en contacto. Quiero decirles a ellos. Ellos están en contacto. Ellos están en contacto. Ellos están en contacto. Ellos están en contacto. Y en Israel tienen otro gusto, en Argentina otro gusto. Pero bueno... Ellos están en contacto. Por supuesto, solo damos ideas. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden que lo que hacemos también es cayer para Pesach y siempre para todo tipo de fiestas. Todos los productos son cayer. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ven y pagues! ¡Va a ser toda nueva! ¡Leytraut! ¡Hasta luego! ¡Bye!